En esta oración estamos despejando a Sandy, en sus 15 años, voy a subir Supercharding. Sonido es para mí. En esta oración vamos a dar inicio con el ritmo que nos caracteriza. Este tema va dedicado a los besiados, para todas aquellas que se han enamorado en el ambiente sonideo. ¡Escucha! En esta oración vamos a dar inicio con el ritmo que se han enamorado en el ambiente sonideo. Ritmo y con sabor, así vamos a dar inicio con el ritmo que se han enamorado en el chivo mayor. Y por que hacemos lo que nos gusta, le ponemos el ritmo y sabor a tu vida. Dile a Yes One y el chivo mayor. Ha sido un inicio hoy. Siempre apoyando los pueblos sin violencia. Con el ingeniero de iluminación, Ezeberto. No quería salir a bailar. Y si te ves porque no quería. Así poder. En esta oración vamos a dar inicio con el ritmo que se han enamorado en el ambiente sonideo. Me enamoré de una solidera. Ahí está hablando Jenny. Esta es mi historia. ¡Escuchan! Saludos especiales para ese chico peado. Nuevo dinero. ¡Escuchan! 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 ¡No esc Case! ¡Escuchan! 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 Nos conocimos en una toajada el que me ha pedido para bailar lo que hiciste salir contigo Y grabando este evento, y cantando el lido, el señor Carlos Ortiz, sonido superchable. Mas aparece Chicovia, al lado del sonido Flazer. La próxima 30 de marzo, frente a frente, Flazer, mas punto me, sonido superchable, y como referi, Chicovia, Saludio Verte. Y como dice, Rufo al Sable, hoy con el Chico Mayor. Y como dice, el carnalito, Carlos Ortiz, se llevó la pista. Este es el Chico Mayor. Enamoremos de una sonera. Escucha. Rufo al Sable, este es el Chico Mayor. Rufo al Sable. 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 Y carnalito Cocho. Americanista de corazón. es y 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